Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 17 de marzo. Hoy reseñamos la vida de San Patricio. Patricio nació en Gran Bretaña hacia el año 385. Sus padres eran cristianos pertenecientes a la noble sociedad de la provincia romana. El joven Patricio pasó su infancia y adolescencia en completa paz y serenidad, recibiendo una muy alta educación. A los 16 años, Patricio fue a vacacionar a la finca de su padre, cuando de pronto fue hecho prisionero junto con miles de víctimas por piratas irlandeses y transferidos a la costa norte de la isla, donde fue vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho, a quien tuvo que servirle cuidando ovejas. La miserable vida que llevaba, la libertad perdida y el hecho de encontrarse a sí mismo en una tierra extranjera entre personas que hablaban un idioma del cual no entendía. La continua soledad hizo que Patricio intentara escapar en dos oportunidades, pero todo fue en vano. Después de seis años de servidumbre, San Patricio comenzó a conocer las costumbres de sus maestros. Aprendió del idioma y luego que comenzó a fraternizar con los irlandeses, se dio cuenta de que no eran tan ásperos como parecía en un principio. Estaban organizados como en pequeñas tribus que resultaron ser muy nobles y las relaciones entre las familias y las distintas tribus estaban llenas de un respeto mutuo y una cordialidad que superaba a toda expectativa. Ciertamente, no eran cristianos y aún adoraban ídolos. Pero, ¿qué podía hacer él? Aún era un esclavo, por lo que cada vez estaba más convencido de que tenía que huir de ese mundo pagano y al tercer intento lo logró. Abordó un barco y después de tres días de navegación, desembarcaron en una costa desierta. Él y la tripulación caminaron durante veintiocho días, los cuales se les agotaron las provisiones. Entonces, toda la tripulación, que eran todos paganos, alentaron a Patricio a rezar a su Dios para pedir clemencia por todos ellos. El joven aceptó, oró incensantemente a Dios y después de un rato apareció un grupo de cerdos. Luego de esto, regresó con su familia, pero todas las noches soñaba que los irlandeses llamaban. Él lo interpretó como una vocación a llevar el mensaje de Dios entre las tribus que todavía eran paganas. Entonces, decidió convertirse en un clérigo y se propuso convertir a los irlandeses. Con un espíritu de determinación, realizó todos los estudios necesarios, tras lo cual fue ordenado diácono. Su aspiración era viajar a Irlanda, pero sus superiores no estaban convencidos aún de eso. Completó todos sus estudios hasta lograr la ordenación sacerdotal. Se retiró durante un periodo en el famoso monasterio de Lerings para asimilar con toda su voluntad la vida monástica, convencido de que con este carisma podría establecer la iglesia entre los pueblos celtas y escoceses. Con este fin, también se fue a Italia para visitar a los pequeños monasterios y aprender un poco del método utilizado por los monjes de ese lugar para convertir a los habitantes de las islas. El método de evangelización parecía el adecuado y bastante efectivo. San Patricio conoció luego que los irlandeses, celtic y escoceses se agrupaban en una serie de tribus que formaban pequeños estados soberanos, por lo que era necesario solicitar al rey en cada uno de esos territorios el permiso para predicar y la protección en los viajes misioneros. Así que buscó primero la conversión de los reyes y nobles, luego esto trajo consigo la conversión de sus súbditos. Patricio utilizaba un lenguaje sencillo para predicar, por ejemplo para explicarles acerca de la Santísima Trinidad les presentaba la hoja del trébol diciéndoles que así como esas tres hojitas forman una sola verdadera hoja así las tres personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. Patricio decía a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Me he puesto en manos del Dios de misericordia y del Todopoderoso Señor que gobierna toda cosa y como dijo el profeta deja tus miedos a cuidados con el Señor y él proveerá la manera de aliviarlos. 33 años duró la misión de San Patricio en las tierras de Irlanda. Logró conquistar para Dios una nación entera sin derramamiento de sangre, una nación que sigue siendo fiel a su fe. Murió y fue sepultado en el año 461 en Saúl donde había edificado su primera iglesia. Durante el siglo octavo San Patricio fue reconocido como el apóstol nacional de Irlanda. Otros santos que mencionamos en el día de hoy son San José de Arimatea, San Gertrudis de Dimeles, San Pablo de Chipre y Beato Conrado de Madugno. Oración Me levanto hoy por la fuerza de Dios que me guía, por el poder de Dios que me sostiene, por la inteligencia de Dios que me conduce, por el ojo de Dios que mira delante de mí, por el oído de Dios que me escucha, por la palabra de Dios que habla conmigo, por la mano de Dios que me guarda, por el camino de Dios que me precede, por el escudo de Dios que me protege, por el ejército de Dios que me salva de las redes del demonio, de las seducciones, de los vicios, de las inclinaciones, de la naturaleza, de todos los hombres que me desean el mal, de lejos y de cerca, en la soledad y en la multitud. Amén. Amén.